¿Qué pasa con la violencia? La violencia electoral en julio es que todos los partidos políticos se están viendo victimizados por la violencia política. Es verdad que el Centro Democrático es el partido con mayor número de víctimas, sin embargo, eso era hasta ahora por el alto número de amenazas en Arauca. Este asesinato ya es el segundo que sufre el partido. El que más asesinatos ha sufrido es el partido de la U. Cambio radical, el Partido Liberal también tiene víctimas, la izquierda tiene víctimas de amenazas y atentados, así que no estamos del todo seguros que tenga que ver con el partido político. Lamentablemente vemos que todas las fuerzas políticas son víctimas de violencia y lo que le hemos pedido desde la moda a las autoridades es esclarecer muy bien qué otros intereses pueden estarse metiendo a nuestras campañas electorales, porque tenemos mucho temor del descontrol que hay sobre la financiación de campañas y el riesgo de que intereses del narcotráfico o de la corrupción o de la minería ilegal se puedan meter también a la contienda electoral y causar este tipo de violencia. No es el único caso que se ha presentado durante esta campaña electoral. También fue asesinada la candidata por el Partido Liberal, Karina García, en Suárez-Cauca. ¿Se sabe si definitivamente fueron las disidencias de las FARC o pudo ser otro grupo ilegal? Bueno, en el caso de Suárez-Cauca vemos un fenómeno que ya habíamos visto en otras partes del país y es cómo se intenta diluir la responsabilidad a través de panfletos bastante dudosos. El cartel de Sinaloa se atribuyó el hecho de Suárez, a pesar de que no existe una estructura armada del cartel de Sinaloa en Colombia, así como tenemos más de 30 líderes y algunos candidatos amenazados por las águilas negras que no son un grupo armado, pero que amenazan y matan gente en Colombia. ¿Qué es lo que hay detrás de estas amenazas con nombre ajeno? Pues es precisamente lo que le corresponde a las autoridades esclarecer. En muchas partes del país donde ni siquiera hay guerra se utiliza el nombre de grupos armados para amenazar o para asesinar a líderes de distinto tipo, y en este caso a candidatos, y pues lo que le hemos pedido a las autoridades es que haya más esclarecimiento. Ya sabemos que muchas veces grupos armados ilegales son los que están detrás de la autoría material de este tipo de delitos, pero todavía nos falta saber cuál es la autoría intelectual. Colombia, lamentablemente, tiene una tradición muy negra de uso de la violencia en el marco de la campaña electoral, y tememos que estas elecciones se están caracterizando por eso. Parece que la contienda electoral entre candidatos de cualquier partido está siendo atravesada por el uso de la violencia, de la amenaza o incluso de cosas más letales para sacar de contienda al contrario, y eso no puede ser tolerado. Esto tiene que parar. Camilo, mire, una cosa, y tal vez es uno de los puntos que más se pregunta en la agenda,